Cerveza Cristal presenta El feliz aniversario del mercado Balnearios Pachacote En el frontis del mercado, Avenida Vicas Guamán con Avenida Topógrafos Este sábado 16 de marzo, gigante concierto de la orquesta más grande del Perú Show Mix Juventud Yacuz de Huánuco Un viaje de amor Sí, Juventud Yacuz de Huánuco El grupo internacional Alegría Rosa, Rosa, Rosa La revelación Cajamarquina Los jovencitos de boda Dharma, Perú Cajamarquina Sí, Dharma, Perú Darín Los más cheleros Los reyes del swing El gran cuarteto y sus cumbias pegaditas Gigante concurso de danzas Artistas de radio y televisión Gran fiesta carnavalesca Cuatro yunzas millonarias Cómicos ambulantes, show infantil Sorteos, regalos de canastas, CDs y mucho más Ah, y será gratis, gratis, gratis Hasta las nueve de la noche ¡Feliz aniversario! Mercado Balneario Pachacute Este sábado 16 de marzo En el Frontis del Mercado Avenida Vicas Huamán Con Avenida Topógrafos ¡Despertado! Con el arco